El 7 de julio, funcionarios del Servicio de Seguridad Ruso, FSB, arrestaron a Iván Zafronov mientras se dirigía a su trabajo en Roscosmos, la agencia espacial rusa. Trabajó durante muchos años como periodista y se le acusa de traición a la patria por haber transmitido secretos de Estado en 2017 para verificar inteligencia sobre acuerdos de armas rusas. Una acusación que él desmiente. La policía detuvo a cada uno de los periodistas que protestaron por su arresto en Moscú. Elena Chernenko trabajó muchos años con él. Creo que Iván es una muy buena persona y que nunca cometería el delito de traición a la patria. No le vendería secretos de Estado a otro país, mucho menos a un país de la OTAN. Él es un patriota. Este ha sido un mal mes para los periodistas en Rusia. El 6 de julio declararon a Zvetlana Prokopjeva culpable de justificar actos de terrorismo por un editorial en el que escribió que la represión del Kremlin contra la disidencia política podría haber provocado el ataque de un terrorista suicida en una oficina regional del FSB. Se salvó de ir presa, pero tiene que pagar una multa de 7 mil dólares. Andrei Soldatov ha escrito varios libros sobre el servicio secreto ruso y dice que esto indica un nuevo nivel de represión contra los periodistas. Iván Zafrono trabajó casi toda su vida como periodista. Cubrió durante 10 años el complejo industrial militar y la venta de armas, un tema muy delicado para Putin y para el Kremlin. Y ahora recibimos este mensaje de que todo eso está prohibido, entonces no puedes hacer eso, no puedes cubrir estas cosas ni puedes escribir sobre eso. Porque te vigila el servicio de seguridad ruso y te arrestarán. Obviamente los actuales niveles de represión del Estado son completamente distintos a los de la Unión Soviética. Pero lo que es cada vez más claro, durante los 20 años del presidente Putin en el poder, es cómo los hombres que trabajan en ese edificio controlan todo el aparato del Estado y todo lo que sucede en Rusia. Como corresponsal de defensa, Zafronov siguió los pasos de su padre. En marzo de 2007, su padre se cayó del quinto piso de su edificio, aunque su apartamento estuviera en el tercero. Estaba a punto de publicar una investigación sobre la venta a Irán de armas rusas prohibidas a través de Bielorrusia. El verano pasado, la detención del periodista Iván Gulunov por falsos cargos de tráfico de drogas provocó grandes protestas. La policía acabó por retirar los cargos. El FSB es una entidad muy distinta y cuando atrapa a alguien, usualmente no lo suelta. El juicio se llevó a cabo el lunes a puerta cerrada. Esto significa que el público tendrá que acatar la decisión del tribunal que Iván Zafronov es un traidor o que hizo lo que habría hecho cualquier periodista. Diana Magny, Sky News, Moscú.